Hola, ¿qué tal? Esto es Estipuntes y hoy os traigo un vídeo un poco diferente a lo habitual porque os voy a explicar cómo ver cuánta carga le queda a una pila. Muchas veces habrá pasado que os encontráis una pila por casa y no sabéis si le quedará suficiente carga como para funcionar o no. Para hacer esto vamos a usar este aparato de aquí que se llama multímetro digital que probablemente lo hayáis usado en el instituto en una asignatura tipo tecnología, yo lo usé de hecho, que se puede conseguir por muy pocos euros. Este por ejemplo me costó creo que 4,50€ que se podría decir que es poco, podéis buscarlo por internet, un multímetro digital, cuánto cuesta para ver más o menos el precio en vuestro país. Aquí en España eso, cuesta 4,50€. Como veis tiene aquí un display en el que nos pondrá el valor de lo que queramos medir. Estos rangos de aquí que pone TCV son para medir voltaje en corriente continua. Esto de aquí de ACV es para medir voltaje en corriente alterna. Esto de aquí es para medir el amperaje en corriente continua, etc. Nosotros ahora lo que queremos medir es el voltaje en corriente continua porque las pilas estas van con corriente continua y lo vamos a poner en 20 porque estas pilas de aquí tienen un voltio y medio, estas de aquí tienen 9 voltios y esta también tiene un voltio y medio, por lo tanto es lo más adecuado. Porque si lo pusiéramos aquí en 2000 solo veríamos hasta 2 voltios, perdón, en 2000 mini voltios solo veríamos hasta los 2 voltios, por lo tanto estas 3 de aquí no podríamos verlas y si ponemos 200 pues nos estamos pasando. Entonces siempre hay que elegir la cifra más adecuada para poder ver lo que queremos medir pero sin pasarnos demasiado y así obtener el suficiente número de decimales. Así que si os parece vamos ya, tengo aquí estas pilas y esta nueva para poder ver como es una pila de estas de 9 voltios cargada y si os parece vamos ya empezando por esta de aquí. Si miramos en la pila vemos que pone, bueno no sé si se verá bien en la cámara pero pone un voltio y medio, me parece que no se va a ver, pero pone un voltio y medio, las pilas AA siempre son de un voltio y medio. Entonces empezamos colocando el negativo del multímetro en el negativo de la pila y el positivo del multímetro en el positivo de la pila y veréis que nos da 1,56, 55. La pila tiene un voltio y medio por lo tanto esta está completamente cargada. Ahora vamos con esta de aquí. Ponemos el negativo en el negativo, que no se nos mueva, positivo en el positivo y esta nos da un valor de 1,30. Quiere decir que está ya un poco descargada. Sería cuestión de ponerla en una linterna o cualquier cosa y ver si funciona porque determinados aparatos funcionarán con una pila descargada y otros no. Y esta de aquí, vamos a medirlo, 1,57. Esta también está completamente cargada. De hecho estas tres las he cogido sin saber cuánta carga les quedaba. Esta de aquí sí que la he sacado del paquete, entonces debería salirnos 1,50 y algo porque está completamente cargada. Las AAA también son de un voltio y medio. Efectivamente. Tienes que tenerlo bien fijo que si no se mueve y da valores raros. Efectivamente da 1,54. Por lo tanto esta también está completamente cargada. Ahora vamos con las de 9 voltios. Primero vamos a terminar con esta que está viendo un voltio y medio, aunque parece bastante más grande pero es también de un voltio y medio, que si no me equivoco, porque la he medido antes sí, también está completamente cargada. Si os sale el voltaje que pone la pila es que está completamente cargada. Si os sale menos es que está descargada. Vamos con estas. Estas aquí tienen los dos polos en un mismo lado. Este de aquí es el negativo, lo pone aquí y este es el positivo. Así que simplemente, esta es más fácil porque ponemos negativo con negativo y positivo con positivo y nos da 4,93 o 92. La pila tiene 9 voltios. Entonces está bastante descargada, le queda solo la mitad de la carga. No creo que funcionase si la pusiéramos en algún sitio. Ahora vamos con esta otra. Aquí está negativo, ponemos negativo y positivo y nos da 5 con... bueno, no para de bajar. A ver si... me da a mí que se está descargando según lo estamos poniendo. Bueno, como veis 4,6, 4,7. Esta también está bastante descargada. Y ahora voy a usar esta que me he encontrado que está ya realmente para tirar. De hecho podéis ver que dentro tiene... en realidad son como 6 pilas triple A, si os fijáis. Más o menos, sí, 6 pilas triple A. 1,5 por 6 son 9 voltios. De modo que, bueno, no está echando mucho ácido, por eso la estoy manejando sin guantes. O sea, si se estuviera ya muy blanquecina, pues obviamente ni la habría usado en el vídeo, pero como está todavía en relativamente buen estado, pues la voy a usar para que veáis que no llega ni al medio voltio. Está completamente descargada. Y para terminar vamos a usar esta, porque como no os he podido enseñar ninguna pila de estas de 9 voltios que estuviera cargada, pues vamos a sacar esta de aquí del paquete, que está completamente nueva. A ver si conseguimos sacarla sin cargárnoslo mucho. Aquí está. Y ponemos negativo en el negativo y positivo en el positivo y efectivamente nos da 9,3. Esta pila sí que está bien cargada. Si no lo estuviera es para llamar a la marca y quejarse, porque anda que... Y, bueno, esto es todo. Como habéis visto, esta es la forma de ver cuánta carga le queda a las pilas. Ponemos el voltaje en corriente continua, porque recordad que las pilas siempre van en corriente continua. La corriente alterna es la que tenemos en los enchufes de las casas, pero en general todo lo electrónico funciona con corriente continua y si está enchufado a un enchufe de la casa, pues lleva un transformador que lo transforma de corriente alterna a corriente continua. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya servido de ayuda y que a partir de ahora, pues cuando os encontréis una pila, no tengáis dudas de si la podéis usar o no. Bueno, este de aquí es de los más baratos dentro de los que tienen pantalla y tienen diferentes parámetros, pero hay otros que son aún más pequeños, que son como una pinza, que además son analógicos, tienen una varilla que se mueve, que simplemente es cogerlo, ponéis una parte de la pinza que hay otra arriba y si veis que la flecha se pone donde debe estar, pues está cargada y si no, y esos todavía son más baratos, a lo mejor por un euro o dos euros los podéis encontrar. Así que, bueno, ya sabéis, además esto sirve para muchas más cosas, aparte de esto, que os puede servir de mucha utilidad, sobre todo si os gusta hacer chapuzas en casa y toquetear las cosas, es bastante útil. Eso sí, hay que usarlo con cuidado, que con la electricidad hay que tener bastante cuidado porque pueden suceder desgracias. Y bueno, ya está, esto es todo. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en ponerla en los comentarios o enviarme un correo electrónico y no olvidéis tampoco darle a like y suscribiros para recibir autorizaciones sobre nuevos vídeos. Hasta pronto.